Estamos desarrollando en Profonampe un sistema de alerta temprana principalmente referido a lo que tiene que ver con pesquerías sostenibles. Este sistema de alerta temprana lo que busca es identificar los riesgos asociados a toxicidad que puedan dañar principalmente la vida en relación a la salud, el tema productivo en relación a la actividad productiva pesquera que pueda estar dañada por temas de toxicidad y el tercero muy importante en relación a las medidas de adaptación que condicen a las NDCs del Perú. Entonces este sistema de alerta temprana lo que busca es a través de la temperatura poder medir en qué momento puede aflorar esta alga, es una alga sulfurosa que daña la productividad y también puede afectar la calidad de vida de las personas. Entonces esto asociado al riesgo socioeconómico de la actividad per se. Entonces estamos desarrollando este sistema donde lo que hemos identificado principalmente es que la gobernanza tiene que ser una gobernanza clara. Hemos trabajado con las comunidades para ver de qué manera podemos, por un lado, desarrollar el sistema y por el otro lado, hacerlo sostenible a través de una política. ¿Quién identifica cómo y en qué momento se reacciona? La alerta está traducida en este momento en un sistema que va a ser lanzado a través de SMS para poder hacerle llegar la información a la población, principalmente en las áreas piloto donde estamos trabajando y luego ver descalarlo a nivel nacional en toda la costa peruana. Las comunidades se ven directamente impactadas porque la actividad pesquera es su principal actividad económica. Si la marea roja llega a generar esta toxicidad en el producto que ellos pescan, lo que va a suceder es que van a perder tiempo en ir, pescar, regresar y encontrar un producto que es dañino para la salud. Entonces, teniendo esta alerta temprana, con anticipación ellos pueden planificar no salir a la mar y poder invertir ese tiempo en otra actividad mientras el tema de las mareas rojas baja. Gracias por ver el video.